Él te pidió justicia por el asesinato de tu hermano, todo el pueblo se unió. Sí, sí, hay que pedir justicia porque no puede quedar las cosas así. No puede quedar así. La inseguridad que hay es tremenda. No puede ser que te maten para robarte una campera. No puede ser. Por cualquier cosa te están matando hoy en día. ¿Él pudo decir algo, identificó a la gente antes de morir y pudo comentar algo? Sí, él dijo únicamente que fueron tres y que reconoció a uno, pero no pudo dar nombre, no pudo hablar más. No, no llegó a hablar. Si la bala le entró por la columna, le destrozó todo. ¿Las autoridades se contactaron con usted? ¿Dijo si hay alguna banda? No apareció nadie, nada. Nos da, nadie nos da nada. Nadie apareció, ni el fiscal, ni nadie, nada. Con indignación, una multitud de gente se acercó a unirse a este pedido de justicia y seguridad en Fray Luis Beltrán. Era reconocido por todo, todos lo amaban, todos lo querían. Es así. No puede ser. Bien, ¿cómo está la familia? Porque más allá de este hecho terrible, tampoco tiene un acompañamiento. Es destrozada, están todas destrozadas. Están todas destrozadas. Se le murió prácticamente en los brazos a mi mamá, a mi papá. Su hijo se le murió en los brazos a mi papá. Bueno, hoy toda la gente se reunió acá. Hay presencia policial, la que faltó el día que tu hermano lo robaron y lo mataron. El día, el domingo, el domingo a la tarde se hizo, o el lunes no me acuerdo, que es cuando vinieron a la comisaría. Había cualquier cantidad de móviles, había móviles y todo. ¿Y por qué no estar? ¿Dónde están los móviles en la calle? La ambulancia, la ambulancia tardó 45 minutos en llegar, la ambulancia de Baigorria tuvo que venir, porque acá en Beltrán no hay, no hay ambulancia acá en Beltrán. Mi hermano se murió desangrado. ¿Se sienten abandonados acá? Sí, con todo, con la seguridad también, nada. Queremos que pongan cámaras, como dicen, no ponen ni container basura, van a poner cámaras. La verdad que es terrible lo que estamos viviendo acá en la zona, es terrible lo que pasó con este chico conocido, buen chico, de buena familia y estamos muy, muy mal todos. Creo que acá se está notando y ver estos papás que están sufriendo, yo ya también lo viví y sé lo que es el dolor de perder un hijo, así que acompañando a esta familia y hasta lo último, hasta que se haga justicia, hasta que se sepa quién fueron los asesinos y pedir justicia y seguridad. Estamos acá libres de todo, libres de los delincuentes. Estamos encerrados nosotros y ellos fuera, recorriendo, nadie hace nada, entran por una puerta, salen por la otra, te dicen que no hay vehículos. Es totalmente lo que estamos viviendo acá en este último tiempo, es terrible. Yo digo, tiene que ocurrir una desgracia en esto de nuestro pueblo que vivíamos tan tranquilos. Tiene que ocurrir una desgracia para que el ministro de seguridad, a quien le compete esto, al señor gobernador, que lo escuché cuando asumió, que decía a mí no me va a tembrar el puño por tema de seguridad. ¿Y dónde está nuestra seguridad? No le pagan a la gendarmería, no le pagan a la federal, no le pagan a la policía. ¿Cómo es esto? Cada vez que tiene que ocurrir alguien que pierde la vida para pedirle justicia. Señor, ¿hasta cuándo tenemos que pedir justicia? ¡Mendigar la justicia! ¿Qué pasa con nuestro pueblo? ¡No puede ser esto! ¡Justicia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!